Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Dándole seguimiento al caso del delincuente conocido como Chilo Lapara, quien fue ultimado en Moca, ha tomado un giro impactante durante su entierro. Durante el servicio fúnebre, su hijo y varios familiares cercanos se acercaron a las cámaras para hacer una revelación sorprendente sobre los responsables de su ataque. En un vídeo publicado en medios locales, se puede observar al hijo del fallecido, visiblemente afectado y llorando, mientras menciona con gran emotividad los presuntos responsables de acabar con la vida de su padre. El joven acusó a estas personas de haberle arrebatado la vida a su padre por razones relacionadas con el dinero de un punto y la traición. Chilo Lapara, quien tenía un historial reconocido en el mundo del crimen en Moca, fue abatido en circunstancias aún no del todo esclarecidas. Sin embargo, las declaraciones de su hijo y familiares en el entierro han sorprendido a muchos. Por otro lado, un grupo de voluntarios de la defensa civil se están movilizando para atender posibles desbordamientos y contingencias en la cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, estimando el peor de los escenarios posibles. De hecho, una brigada sigue buscando intensamente a pesar de las fuertes lluvias, a Marcos Antonio Montero, el hombre de 54 años que, supuestamente atormentado por problemas mentales, se arrojó ayer a la cañada. Juan Salas, el director de la entidad, exhorta a toda la población a seguir atentamente las informaciones oficiales y a tomar las precauciones de lugar. Hasta el momento, los familiares del señor Marcos Antonio están preocupados mientras las autoridades continúan su búsqueda.